Muy buenos días y hola a Tutu Youtube Hoy estamos otra vez en este rinconcito Donde hacemos estos vídeos más de sentada Que no es... Que quiero decir que no son los blogs que voy para arriba y para abajo Sino que me siento contaros una cosa en concreto A veces consejos, a veces vivencias Y otras veces cosas que me habéis pedido Me habéis pedido mucho que hable un poquito de mis experiencias Y sí, lo voy a hacer Y se me vino, justamente hablando en los blogs Se me vino a la mente un vídeo Que digo, le puede venir bien a algunas personas Espero que no le haga falta a muchas personas Y es como salir adelante Cuando de golpe se te parte la vida Que no que se te rompe Quiero decir, se te parte O hace un punto y seguido Pero es un punto Que ahí lo que hay de pronto es un precipicio Quiero contaros un poquito Lo que yo hice Y cómo salí adelante Cuando me cambió la vida De así a sí Y con tres niños pequeños Ya os digo todo esto para que os sirva De consejo Porque es el consejo que le he dado yo a mucha gente Que me ha preguntado más De tú a tú Cuando... Oye, pero tú cómo hiciste? Y yo de verdad Me vi en una de las peores situaciones Así que vamos con el principio Contando un poquito lo mío Para hacer hincapié en las cosas Que os pueden pasar Mirad Por ejemplo Yo me quedé con tres niños muy pequeñitos El más pequeño tenía seis años Bueno, de seis a doce Y claro, te cambia la vida Porque de pronto te encuentras Que sobre todo económicamente, ¿no? Aparte de otros aspectos que ya veamos Pero vamos a hablar de la economía De cómo salir adelante De no generar deudas De no haberte agobiado Porque eso lo he visto mucho en el Facebook Que he visto yo A ver si alguien me puede ayudar Que estoy sola con dos niños No tengo que comer Yo misma muchas veces le escribo Digo, niña, tienes que hacer esto, esto y esto Yo voy a contar No sé si funcionará así en vuestras comunidades Yo voy a contar lo que A dónde yo recurrí Y cómo lo hice En principio Yo cuando me separé Claro, como he dicho La economía De pronto se queda rota En aquella época Nosotros teníamos una empresa Bastante grande Que se ganaba muchísimo dinero Y yo me quedé sin Bueno, la empresa desapareció Me quedé sin nada, ¿no? En ese momento Yo decidí poner un negocio Intenté poner un negocio Cosa que en cierta manera Me equivoqué Pero bueno, no me quedé con las ganas Lo puse con mucha ilusión Pensando que podría llevarlo Porque había ayudas para las mujeres Y yo pensaba Digo, bueno, estoy un par de meses Mientras que me conceden la ayuda Para poner a otra persona Por las tardes O bien abrir por las mañanas Y por las tardes Llevar el negocio en casa Bueno, pues yo empecé Puse un negocio propio El negocio la verdad Que se interesó muchísima gente Salí en muchos medios de comunicación Porque era un negocio nuevo Aquí en nuestra ciudad Pero la realidad Es que no me daba A ver, no me daba Lo suficiente Como para tirar para adelante Porque finalmente Tuve que estar mañana Y tarde Mis hijos en aquella época Yo los llevaba al comedor Y las vacaciones Y eso se me complicaban Porque Yo llegué Hasta En aquella época Había el El messenger A poner el messenger Para verlos en casa El ratito que yo no estaba Porque no podía O me los llevaba allí a la tienda O los dejaba un momentillo Mientras que yo iba Y lo iba vigilando Pendiente que estaba la mayor Bueno, era la verdad Un caos Cuando hubo la semana de vacaciones Y eso fue caótico De hecho Una de las cosas Que se re El negocio Aparte de porque no me dieron La ayuda Para contratar a otra persona También se me denunció A servicios sociales Se me denunció Porque trabajaba mucho Y que hacía Otra cosa no podía hacer Entonces Fue jodido Porque Claro En el colegio Todos Se quedaron Pasmados ¿No? Porque decían La directora del colegio Pero Alicia Por Dios Si tú siempre eres una A mí me conocían Porque me conocían Desde el principio Yo colaboraba siempre en todo Siempre he estado ahí He sido una persona Que siempre he estado Muy preocupada De mis hijos Viviendo siempre reuniones Tutorías Y se quedaron Un poco así Dicen Nosotros Mira ¿Qué vamos a decir? Dicen Si es que Tus niños Nunca les ha faltado De nada Incluso venían A casa Sin avisar Venían a visitarme A ver si estaba La casa limpia A ver si estaba Y Claro Llego un momento En que digo No En el momento Que no me dieron la ayuda Vi eso Aparte Yo tenía problemas Porque me seguían Al trabajo Tenía muchos problemas De acoso Me acosaban Dentro de De la misma tienda Y entonces Menos más Que los vecinos De al lado Sabían lo que pasaba Y cuando venían Y me acosaban Pues yo salía Y me quedaba En la tienda De al lado Una vez me llevaron Incluso La policía Me llevó directamente A comisaría Y tal Mira que al final Que digo que no Que yo no estoy por ahí Suelta Mejor Porque Fueron dos veces A servicios sociales Dos veces Sí, sí Y lo más gracioso Es que A ver Es que Yo sola No podía hacerme cargo Claro Si soy yo Y tú cuentas Con que las vacaciones Son partidas Y se los va a llevar La otra persona Pero si no se los lleva La otra persona Te encuentras tú Como más en el embolado ¿No? Por eso digo que Para mí Fue súper complicado Partimos de ahí Fijaros Dónde estoy Tengo que cerrar la tienda Me quedo sin ingresos Y Con los tres críos A esto que yo había solicitado El comedor Y a mí No me dan Ninguna ayuda Para el comedor No me dan una ayuda Porque resulta De que Yo había estado La declaración de renta La que te cuentas Era la del año anterior Que era cuando yo Aún estaba En la otra situación Casada y tal Y no me No me la contaban Hicieron Mira La misma directora Me decía Bueno sí Pero yo decía Es que no tengo Papagano No tengo ¿Qué hago? La misma directora Me decía Me lo estuvo alargando Lo máximo Lo máximo Yo creo que me lo alargó Hasta que ya acabaron Las vacaciones de verano Bueno Pues ¿Qué hice yo En ese momento? Pues Tirar mucho De la gente Pero tirar en el sentido Por ejemplo De decir A la gente Sin vergüenza No decir A la gente Sin vergüenza Sino que No tengas vergüenza De decir a la gente La situación En la que te encuentras Claro Yo estoy hablando De una situación Que tú no tienes Familia Ni nadie Que te apoye No tienes A nadie Absolutamente Que te apoye Ni para dejar niños Ni para Económicamente Entonces Pues yo hablaba Con los vecinos Y les decía Mira lo que tengáis Que limpiar Cuidar vuestros niños Lo que haga falta De hecho Limpié Muchas casas Allí mismo En la urbanización Que me las daban Para limpiarlas Todo esto Lo tenía que hacer Por la mañana Porque claro Los niños después Ya venían del comedor Y ya los tenía yo Y tenía que llevarlos A las actividades Extraescolares Que me tendríais Que ver en la bicicleta Cogía un niño Lo llevaba Al fútbol Lo soltaba allí Iba por el otro Lo montaba en la bicicleta Lo llevaba Dejaba a este Y recogía al otro Que ya había terminado Y luego iba por el otro Vamos Estaba yo así En la guía Te hierve mucho la sangre Porque claro Tú te ves Que estás haciendo Todo eso Y luego te ves A la persona Que supone Que tiene que echarte Una mano Si no es por ti Si no es por recoger A su mismo hijo Lo ves allí Con su cafelito Y hablando con la gente Pues te da mucho coraje Pero tú tienes que Sentarte en ti Y en tus hijos Y hacerlo Y punto y pelota Entonces pues yo Lo que hice fue Mucho eso Claro A raíz de las denuncias A mí ya Que me vino De fábula Me cogieron Un grupo De En el mismo Ay ¿Cómo se llamaba? En servicios sociales Un grupo De apoyo familiar Y eso a mí Me vino de fábula Porque Hablaban conmigo Todas las semanas Y yo les planteaba Los problemas que tenía Y fue ahí Donde me dijeron Esa frase Que yo he repetido Siempre No te ofusques Pensando lo que no hace La otra persona Céntrate En hacer tú Lo que sea necesario Para tus hijos Bueno Ellos también Me gestionaban Alguna vez Me llamaban por teléfono Alicia Te puedes llegar Y a lo mejor Es que habían traído Un camión de verdura O algo Y había sobrado verdura Y me daban verdura Me gestionaron también La recogida De alimentos Por Cruz Roja Que eso Te lo ponen De manera puntual Todas las semanas Tú vas Y tú vas diciendo Mira mi situación Es esta Mi situación Es así Incluso recuerdo Que una vez Creo que sí Que una vez Muy justa Muy justa Incluso me dieron algo No sé si me gestionaron Un dinero De auxilio O algo Todo esto Lo tenéis que mirar En vuestros servicios sociales Servicios sociales Cruz Roja Cáritas Hablar Que no De vergüenza Y hacer lo que yo hacía Con los vecinos Yo digo Yo iba a limpiar Y a lo mejor me decía La vecina Ay mira Puedes comprar estas cortinas Que le tengo que coger bajo Yo le cojo el bajo Yo le hago esto Yo sé coser Yo sé hacer esto Sabes que yo Más o menos Algo de todo Pintar Que quería pintar Ay mira Te lo pinto yo Yo he pintado casas He hecho las cortinas De mis vecinos He limpiado Las casas De mi vecino He cuidado Sus niños He cuidado Sus perros Estuve cuidando Unas niñas También mucho tiempo Y todo esto Iba compaginando Para cerrar un poco El tema del comedor Os diré Que no hay que tener Tampoco Mira Al final El comedor Yo tuve que vender Una esclava De mi padre Que la tenía guardada De muchos años Pues le hice una fotografía Y tuve que vender Esa esclava Para pagar El comedor De mis hijos Pero son causas necesarias Pues sirvió para eso Y ya está Entonces Primer paso Dar muchas voces Que sepa la gente Vuestra situación Hablar con servicios sociales Y todos los sitios Que os puedan ayudar En vuestro ayuntamiento Y luego Intentar trabajar Yo sé que es complicado Trabajar con niños Pero yo por ejemplo Conseguí trabajar Mira Conseguí Cuidar unas suecas Al lado de donde yo vivía Había un colegio sueco Bueno Pues venían las niñas suecas Y si tú las cuidabas Que ojo Que no es alquilar una habitación Es ocuparte de ellas Es tener a las muchachas Estar pendientes de ellas De que no salgan De horarios Tienes que ir a reuniones Y tal Pero te daban un dinero a cambio Eso también se me fastidió Porque también Fueron a hablar al colegio Porque A mí es que yo siempre He tenido una pierna encima Y entonces Eso tampoco Parece que le parecía bien Y después de O entremedia de la sueca O eso Lo que hice también Es trabajar por las mañanas Estuve trabajando Consiguí otro trabajo Que era Una promoción Que había que hacer De una cosa de publicidad Y era yendo negocio Por negocio A Fuenjirola Y cada venta Que conseguía De esa Cada colaboración De publicidad Me daban un porcentaje Y eso era por las mañanas Y cuando había Las vacaciones Pues me lo respetaban Que no fuese Porque sabía Mi situación Ahora llegó el verano Y lo tuve que dejar Mirad Para mí Lo más importante Es no generar Deudas A nivel Comunidad Hipotecas Iris Todas estas deudas Luz, agua Todas estas deudas Que luego Te van sumando Yo sé Yo sé Que en algunos casos Incluso te pagan La luz De manera puntual Aquí en servicios sociales Yo lo sabía Que lo hacían Pero en mi caso Nunca me llegó A hacer falta Porque esos gastos Los iba cubriendo yo Creo que es más importante Eso que la comida ¿Por qué? Porque la comida Es más difícil Que te falte En mi caso Mis hijos No pasaron necesidad Ninguna Porque yo estaba Pero incluso Te dan a veces Unos cheques Que es para los frescos Porque claro Cuando tú vas A la cruz roja Te dan Tus cajas De leche Cereales Estas cosas así Que no necesitan frío Pero luego También te dan Unos cheques Que es para Comprar comida fresca Huevos No puedes comprar Lo que quieras A lo mejor Te dan 20 euros Y tienes que mirar Que sean marcas blancas Además tú misma Quieres que te Que te estire Lo máximo posible Pues lo que sobre todo No hay que hacer Es eso Generar la deuda Porque ahí Si ya te cortan el agua Te cortan la luz Empiezan a venir Las cosas Que a mí eso me pasaba Es que yo encima Metía el dinero Ahorraba el dinero Para la hipoteca Lo metía Yo me parece que ahí Fue donde me ayudó En servicios sociales Que tuve que llevar Las cuentas Si Tuve que llevar Las cuentas Para enseñarlas De que yo estaba Trabajando Pero con todo Todo apuntado No es que te daban El dinero así A tonta y a loca Digo mira He estado trabajando He generado esto Lo he metido En el banco Para la hipoteca Y cuando yo metía El dinero en el banco Para la hipoteca Hacía el banco Y se lo chupaban De embargo Que no eran de mi parte Y ahora se me quedaba La hipoteca descubierta Y creo que ahí De manera puntual Me dieron una vez Pero aportando Todo esto Que ya te digo Que no eran tontas Y locas Pero yo considero A mí me han ayudado Mucho Pasé ese bache Muy difícil Porque no era Solo la situación Económica Era también A nivel De que te están ahí Intentando Hundirte todo Lo que pueden Y más Y si yo he salido Y estoy aquí Tú puedes salir Y si tienes alguna duda Dímela Pero Yo creo Que ya Peor que yo Sin tener a nadie Que yo no tenía familia Ni nada Es difícil Verse A ver Que he tenido Amigos Que he tenido La suerte De llegar un invierno Y mis amigos Traerme Un camión de leña Para que mis hijos No pasarán frío Mis vecinos Siempre estaban pendientes De ropa De Tú sabes que la ropa Bueno, hiciera falta O no hiciera falta La ropa siempre Igual que yo se la daba a otros Ellos no iban dando Para los niños No ha faltado ropa Así que creo Que lo importante Lo importante Realmente Es cubrir Los pagos Que después Se pueden ir sumando Dar muchas voces Trabajar De lo que sea Yo hacía encuestas Me quedaba hasta las 2 de la mañana Haciendo encuestas Que te pagaban A lo mejor 5 céntimos Por encuestas Pero a fin de mes Entre una página Otra, otra y otra Ganaba los 50 Ya os digo Es que Yo creo que Es que en aquella época Hice de todo De todo Menos de De todo lo que Entendemos Lo que quiero decir Y esa es la manera De salir adelante Y se sale Se sale Con esfuerzo Con ilusión Poniendo la ilusión En tus hijos No centrándote En que te están machacando Porque eso A fin de cuentas Solo sirve Para tú Hundirte más Hundirte más Y puedes caer En una depresión Tú te tienes que levantar Cada día Con la fuerza De que es para tus hijos Y cuando ha pasado Ese día Y has visto Que lo has cubierto todo Y que llega A final de mes Y lo has cubierto todo Decir Lo he conseguido Y poco a poco Se va caminando Que es lo importante Espero que os sirva de ayuda Si tenéis alguna pregunta Al respecto Os veis En una situación Así complicada Me lo digáis Ya os digo Esto que estoy hablando Desde hace unos años No sé Cómo funciona ahora En cada ayuntamiento Funcionará De una manera diferente Pero a mí la verdad Que tengo que dar las gracias Lo mismo que cuando yo podía Yo era la primera Que yo aportaba siempre Para la Cruz Roja Tenía un niño apadrinado He aportado para todo lo que he podido Pues mira Al final me vino devuelto Pero agradecida siempre Yo creo que es muy difícil Hoy en día Alguien que pase hambre Sabiéndolo El entorno A mí me cuesta Porque es que me he visto ahí Y ya os he dicho Como lo he solventado Familia Hasta aquí lo dejo Cualquier pregunta Me la hacéis Y sobre todo eso Cuento esto Y de eso Que no he entrado mucho 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 En detalles Para que os sirva Cuesta eh Pero nos vemos En un próximo vídeo Os mando Mil besotes Y fuerza Que de todo se sale Chao Chao Y Corta Gracias por ver el video Gracias por ver el video.